Hay apoyos de papel que se compran y se venden, que al final se los lleva el viento. Pero hay apoyos de verdad, construidos con convicciones, con lealtad, con esperanza. Con Andrés Manuel vamos a ganar la presidencia de México, porque él está ganando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, el corazón y la confianza de quienes quieren un cambio verdadero. Andrés Manuel es capaz de poner en movimiento los sueños de todo un pueblo y de acompañarlos hacia un objetivo común de justicia y de fraternidad. Andrés Manuel, presidente. ¡Gracias!